Nos hicimos eco en este programa de la noticia que sucedió en San Isidro. Recuerdan ustedes que en San Isidro, en el colegio de infantil, dos hermanos de tres años de edad se escaparon y recorrieron más de 700 metros, según denuncia la familia, hasta llegar a la casa de una vecina, de una amiga. No recordamos ese dato exactamente. Lo cierto es que el padre puso el grito en el cielo porque dos menores de edad de tres años tuvieron que cruzar una de las avenidas principales de San Isidro con el peligro que ello conllevaba. Tres menores, perdón, dos menores de tres años que llevaban todos los avios del colegio, es decir, las mochilas, la ropa, etcétera, etcétera. Y esos dos hermanos agarrados de la mano se fueron del colegio. ¿Dónde está la responsabilidad? decía el padre. Y lo cierto es que se ha puesto también en contacto con nosotros el padre para denunciar que después de que lo hiciera público en los medios de comunicación parece ser que ha habido alguna represalia con sus hijos o incluso con él mismo. Y yo quiero que sea él mismo, el padre, el que nos diga exactamente qué ha ocurrido. Hoy estaba prevista la visita en el plató de la familia, pero por motivos de última hora no ha podido venir. Y saben ustedes que el programa nosotros lo hacemos casi, casi, casi en directo, con lo cual vamos a suplir esa visita. Vamos a poner el plano general, compañero, porque esta es la silla en la que don José Luis Nanclares debería estar. No ha podido venir, pero no pasa absolutamente nada. Nosotros lo vamos a recibir vía telefónica. Con lo cual vamos a llamar por teléfono a su número. Ya le hemos dicho que esté pendiente porque íbamos a contactar con él. Ahora sí. Y luego haremos otra llamada de teléfono, pero no voy a mezclar asuntos. Vámonos a centrarnos a San Isidro, a don José Luis. ¿Sí, dígame? Don José Luis Nanclares, muy buenas noches. Buenas noches. José Luis, soy Antonio Ruano, del programa El Observatorio, Almería Televisión. Nosotros, gracias, gracias por recibirnos. Muchas gracias. Nosotros hicimos eco de la información de cuando sus hijos se escaparon del colegio, o, bueno, se escaparon o los dejaron ir cuando no debió suceder aquel acontecimiento. Pero usted se ha puesto en contacto con nosotras para denunciar algo más, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Una serie de hechos que sucedieron hace ya unos tres años, por ahí, con el tema de los vehículos. Pero por centrarnos, con respecto a los hijos, usted nos dijo que, al parecer, ha habido alguna represalia. Ah, bueno, sí. Cuénteme. Sí, con el tema de... porque antes, normalmente, iban las dos niñas y la amiga recogida a los niños. Y ahora, pues, a partir de... del 7 de... De febrero. Sí, de enero. El 16 de enero. Ahora no exigen... bueno, ahora exigen a todos, pues... ¿Cómo es? Un mayor de edad para... Una autorización de estas de... para... Don José Luis. Sí. Corríjame si me equivoco. Lo cierto es que, hasta ahora, los niños se recogían del colegio, de las actividades extraescolares, y los podía recoger cualquier persona. O, al menos, no había escrito nada de quién va a recoger a quién. Eso es así, ¿verdad? Sí, exactamente. Es decir, se estaba haciendo mal, porque cualquier persona se podría haber llevado a un menor. Pues, la verdad es que sí. Vale. Es que, incluso, incluso, el otro, el viernes pasado, pues, el viernes pasado, el otro, fueron dos menores de edad, también, a los niños, se los dieron, y nada, pues, fueron la amiga y... de la hija de dibujar y... y una adulta, y la hija de dibujar, y no se lo hicieron, ¿verdad? Porque el día que no estaba un ofrendado. Es decir... Y otro día, también, anterior, no se lo hicieron, tampoco. Don José Luis, tiene usted mala cobertura. Póngase cerca de una ventana, por favor. Don José Luis lo que está diciendo es que, al principio, no se exigía ninguna autorización, ni ningún mayor de edad, para recoger a los menores del colegio de las actividades extraescolares. Y que, después de su denuncia, sí es verdad que se pide, o que han pedido, para recoger a su hijo, una autorización. Pero, sin embargo, él ha observado que a otros menores no se lo piden. ¿Eso es así? Sí. Vamos, que se lo dan a otros menores. Pero lo que a la hija de mi mujer no se la dan, porque es menores de dos. Bueno, lo cierto es que es bueno que le pidan una autorización, que es lo que se debería haber hecho desde el primer día de curso. Oiga, para recoger a un menor del colegio, tiene que venir el padre, la madre, perdón, o una persona autorizada por los padres. Sí, mayor de edad. Don José Luis. José Luis. Sí. Hemos visto, en fotografía, que la cámara de vigilancia del colegio se encuentra tapada. ¿Qué ocurre? Pues ahora han puesto un cartelito ahí que pone que como que está abriada. Sin embargo, usted sacó una fotografía donde aparece la cámara de vigilancia del colegio de San Isidro tapada con un plástico para que no se vea. Sí. Y ya el lunes por la mañana, pues, vi que estaba, pues, ponía un cartelito al lado que ponía cámara averiada. Bueno. Yo nunca he visto que pongan cámara averiada cuando realmente se avería una cámara. Pero bueno, si lo pone, estaría averiada, seguramente. Don José Luis, usted, además de denunciar eso, creo que ha puesto en conocimiento nuestro, de un compañero unos hechos, en relación a un vehículo del que usted también nos ha mandado fotografía, ¿qué ocurre con él? Sí, bueno, son dos vehículos. ¿Nos podría sintetizar y resumir qué ocurre con los vehículos? Pues, nada, que desde esos vehículos, pues, resulta que están, el vehículo que le mandé en la foto, pues, resulta que está en un barranco del 2012. Está denunciado ante la Guardia Civil de Roqueta de Mar y todo eso y tal, en el 2012. Y luego, el 26 de marzo del 2013, pues, resulta que me embargan y me precintan ese vehículo y el que yo suelo conducir. Con lo cual, usted está denunciando que usted tiene un vehículo en propiedad, perdón, un vehículo en propiedad en el que está en un barranco siniestrado por un accidente y, además, precintado. Bueno, accidente, no, más bien fue, fue hurto. O sea, que se lo robaron y lo estrelló. El coche se abrió allí, lo dejé allí el fin de semana y cuando fui a recogerlo, pues, me encontré ahí a dos, a dos indígenas, destrozándolo el coche, llevándose los trozos del coche. ¿Y a quién se dirige usted exactamente para pedir y qué? Me dirigí ayer al cuartel de la Guardia Civil y a presentar la denuncia y todo eso. Luego vi a los dos muchachos, lo identificaron, llamé a la Guardia Civil para que lo identificara y todo eso y, mirad, archivaron el caso. ¿Y usted qué es lo que reclama? ¿Qué pide? Pues, básicamente, pues, el tema está en que si los vehículos hubieran estado como deberían estar precintados, no se hubiera cometido ningún rito. Es decir, si usted me precinta el vehículo, hágalo en un depósito municipal. ¿Cómo? Es decir, si usted me precinta el vehículo, lo tiene que hacer pero en el depósito municipal de vehículos. Ya, pero si el tema está en que la noche se me pararon, el 18 de septiembre, por alcolemia, pues, claro, pues, se lo llevaron al... Se lo llevaron al depósito, la Guardia Civil y, nada, pues, al día siguiente fue ya al jugado. Me hicieron un papel de acto para que podáis recoger el vehículo y, nada, pues... Al día siguiente, pues, coge y me traje el coche. Embargado y precintado. Bueno, pues, José Luis, nosotros le dijimos que le haríamos un seguimiento a sus asuntos, usted nos llamó y aquí estamos nosotros haciendo de altavoz de lo que usted necesita. Sí, sí. Espero que se solucionen los conflictos entre los niños y la empresa que usted ha dicho que es la encargada de las actividades extraescolares y a ver si es verdad que nos llevamos bien. Sí, bueno, hasta ahora mismo no han pedido disculpas ni nada. Y usted las echa de menos, ¿verdad? Estoy esta tarde a recoger a los niños y, como que nada, que... ¿Ha habido pronunciamiento de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía? Pues, que yo sepa, no ha llegado todavía nada allí a la casa. Bueno, llegarán, porque eso siempre tarda un poquito más porque hay que hacer averiguaciones, emitir informes, etcétera, etcétera. Pues, don José Luis Nanclares, residente de San Isidro, en Níjar, gracias por atender nuestra llamada. Venga, gracias, igualmente. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues, una de las segundas llamadas que tenemos preparadas, la segunda, es porque el próximo miércoles, 22 de febrero, hay una manifestación en la provincia de Almería, en la puerta de Purchena, para reivindicar un tren digno en Almería. Un tren accesible para todos. Un tren que se prometió por parte de la clase política y de las administraciones y todavía no ha llegado. Esto va a pasar como el AVE, que llegará, pero no se sabe cuándo. Lo único que se sabe es que llevamos más de 1.400 días sin que haya obras del AVE en la provincia de Almería. Y uno de los vídeos promocionales de esa manifestación, para que ustedes asistan a ella, porque al fin y al cabo pedir un tren digno es pedirlo para todos los almerienses. Recuerden que Almería es la esquinita del mapa, pero es una de las provincias españolas que más contribuyen a la renta per cápita, que más contribuyen al ingreso del Estado. Con lo cual, ¿por qué no pedir infraestructuras? ¿Por qué no pedir ese tren digno? Y una de las personas involucradas en la accesibilidad del tren, de las infraestructuras y de cualquier obra que se haga en Almería, esa es sin duda la persona con la que vamos a charlar nosotros. Así que voy a ir marcando su número de teléfono. 8, 8, 8, 8. Qué malo soy, ¿eh? No, porque ahora no puedo decir el número de teléfono. Así que vamos a hablar con don Valentín Sola, presidente de la FAM. Y yo creo que uno va a coger el teléfono. Sí, ¿eh? Valentín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Ruano, del programa El Observatorio, Almería Televisión. Gracias por atendernos la llamada. Encantado, encantado. Valentín Sola es el presidente de FAM, la Federación Andaluza o Almeriense. Almeriense, de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Ya, qué bien lo dices, como si te lo supieras, ¿eh? Sí, después de muchos años, sí. De tirón. Valentín, vamos a pasar por pantalla ahora un vídeo que se ha elaborado donde aparece el nombre de la FAM. Y yo digo, aquí la FAM tiene que estar detrás, porque se va a reivindicar en Almería, como hemos dicho, un tren digno y accesible. Pero, ¿qué es lo que habéis intentado perseguir con este vídeo que vamos a ver ahora? Bueno, lo que nosotros hemos pretendido es llegar a toda la ciudadanía de Almería para que acuda en el día 22, a las 7 de la tarde, a la puerta pulchena, para reivindicar eso, pues, en lo que es un tren digno y accesible. Y, bueno, lo estamos lanzando el mensaje utilizando también la lengua de signos. En este caso, nuestro compañero Luis Tapia, que, bueno, que se maneja muy bien, porque además tiene hipoacusia, tiene problemas de audición, pues, lanza el mensaje para la ciudadanía que tenga, bueno, que sea para los sordos, para que también se enteren del mensaje que queremos lanzar. Queremos que todo el mundo acuda y nos apoye en esta reivindicación justa, que es que Almería tenga trenes dignos y, en este caso, el recorrido que hace Almería-Madrid, que ahora mismo los vagones no son accesibles. Nos dijeron desde el Ministerio que en febrero serían accesibles y hubo un compromiso en ese sentido y, sin embargo, ahora nos han trasladado a través de una rueda de prensa, una nota que mandó Renfe, donde pedía perdón y decía que no iba a ser ahora, en febrero, sino más adelante, en el verano. Pues, Valentín Sola, no sé, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, sí, claro. Valentín, por favor, lo digo por la cercanía que tú tienes con tantísima gente de Almería, por ese enorme buen trabajo que hacéis desde la Federación Almería de Personas con Discapacidad. No te vayas, vamos a ver el vídeo. Vale, gracias. ¿Estamos en disposición de verlo? Pues nada, en cuanto sea, tú lo lanzas y cortas al presentador. Pues ahí hemos visto, Valentín, a Luis Tapia, una persona que domina muy bien la lengua de signos, una persona un poquito cercana que yo la conozco, ¿eh? Que yo la conozco. Sí, 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 eso me he enterado, que tú la conoces. Pero me parece una iniciativa hermosísima porque, Valentín, ¿es cierto que en los medios de comunicación falta más accesibilidad a las personas sordas? Bueno, sí, cada vez los medios de comunicación intentan trabajar en este sentido para que puedan llegar a todo el mundo, ¿no? Y además hay por ahí una normativa que regula este tema. Pero sí es verdad que aún hay muchas carencias. De hecho, bueno, todos lo entendemos en la televisión y en algunos, por ejemplo, en Canal Su, hay un canal donde se puede ver los subtítulos de lo que se está diciendo o a través de una persona que en una pantallita pequeña pues va hablando con lengua de signos. Pero queda muchísimo, muchísimo por hacer en ese sentido pues para que las personas sordas pues puedan tener, bueno, puedan deserbomberse, ir a cualquier administración, a cualquier sitio y puedan hacer sus gestiones, puedan viajar o puedan hacer una vida normal como la de cualquier persona, ¿no? Y en ese sentido falta muchísimo todavía por hacer. Pero sin embargo con las personas con discapacidad, Valentín, sí que hemos evolucionado. Hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo. En general, hemos dado un salto importante en muchísimas cuestiones. Con las personas con discapacidad en general. Lo que pasa que es verdad que queda muchísimo recorrido. Es decir, podemos decir, se ha avanzado en la accesibilidad. Es decir, nuestro entorno, los productos, los servicios son accesibles para cualquier persona, para la gente con movilidad reducida. Pues es verdad que se ha avanzado mucho. Y se encuentra ahora en las ciudades, por ejemplo, o los pueblos de Almería. Se ha avanzado en la medida que hay, que se han mejorado algunas calles, que se han mejorado algunos servicios. Pero si una persona no puede, digamos, las personas no… ¿Cómo te diría yo? Las personas, a lo mejor, no todas las personas con movilidad reducida viven precisamente en el barrio o en la calle donde se ha hecho la accesibilidad. Pueden vivir en cualquier sitio. Y para que realmente hablemos de una accesibilidad universal, donde las personas con movilidad reducida o cualquier persona, la gente mayor, la población mayor ha aumentado muchísimo y tienen dificultades para poder moverse. Mira, una cosa tan sencilla como ir andando por un parque y no tener un banco para poder sentarse y poder descansar. Pues a veces eso no se da. Esos elementos que facilitarían el poder pasear a las personas mayores, pues no se encuentran siempre. Es decir, queda muchísimo todavía por hacer. Es decir, se ha avanzado, se ha mejorado, pero no podemos decir que hemos conseguido la accesibilidad universal hasta que en todas las calles, todos los servicios y productos sean realmente accesibles. Hoy por hoy hay gente que puede acceder a cualquier parte del mundo a través con Internet, pero sin embargo a lo mejor no puede ir a comprar una barra de pan a la calle de enfrente porque se encuentra con un tranco o con un escalón. Yo siempre lo digo. El tema, por ejemplo, de la accesibilidad es una de las discriminaciones más sutiles que hay y que se dan todos los días. Y eso es un tema que tenemos que intentar eliminar. Igual que en el empleo, el empleo para las personas con discapacidad, siendo cierto que cada vez hay más herramientas o más mecanismos o, por ejemplo, programas que ayudan a las personas con discapacidad a encontrar trabajo, sin embargo, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad, el porcentaje es como 40 puntos por encima de las personas sin discapacidad en desempleo. Es decir, es exageradísimo. Es decir, todavía se tiene que avanzar, por tanto, muchísimo. Y hemos avanzado muchísimo, claro. Hemos pasado de una sociedad de hace 30 o 40 años donde a las personas con discapacidad se les trataba más como desde la beneficencia, ¿no?, como con la lástima. Y hasta que ahora se reconoce a que las personas con discapacidad tienen también dignidad, ¿no? Son personas también con dignidad y que tienen derecho a tener las mismas oportunidades que el resto de personas. Se ha avanzado muchísimo, pero queda todavía muchísimo más por avanzar. No solo tienen dignidad, sino que en muchísimos casos tienen talento. Y mucho más que algunas personas que no tienen discapacidad y ocupan determinados puestos de responsabilidad que decimos, madre mía, ¿cómo está este aquí? Es verdad. Bueno, yo lo dejo ahí. De todo ahí, de todo ahí. Bueno, ya está. Valentín, lo que tenemos claro, las personas que te conocemos y las personas que conocemos a la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, es que tienes un potencial de trabajo que has desarrollado, pero te queda mucho por desarrollar. Con lo cual, que te echamos de menos cada vez que vemos problemas, te echamos de menos, de verdad. Pues muchas gracias por tus palabras. Pero esto no es un trabajo solo de FA, de sus asociaciones o de los técnicos que trabajan en FA. Esto es un trabajo al final y es una labor de todos, de todo el mundo. Cada ciudadano, cada persona tiene que poner su granito de arena, ¿no? Para apoyar lo que es justo, ¿no? Y es que vivamos en una sociedad cada día que atiende a todas las personas con independencia de cómo se puedan mover o cómo puedan expresarse o hablar o escuchar. Y en ese sentido tenemos todavía un recorrido importante porque al final es la sociedad la que produce esas discapacidades. Ni siquiera son las personas. Cuando hablamos de personas con discapacidad, mira, una persona en silla de ruedas, en una calle, que sea totalmente accesible, que tenga unas tiendas accesibles, que tenga los bares donde puedes tomarse algo accesible. Esa persona ahí no tiene discapacidad porque tiene capacidad para hacerlo todo. Por tanto, si la sociedad es capaz de adaptarse a la diversidad, pues podremos dar un avance importantísimo. Y sobre todo, Valentín, porque quienes ahora tenemos plena capacidad para movernos en un momento dado y sin esperarlo, podemos ser un discapacitado. Con lo cual, podemos tener movilidad reducida, problemas auditivos, problemas visuales. Es decir, que el presentador de este programa puede tener ese tipo de problemas también. Con lo cual, vamos entre todos a hacer piña y a hacer familia. Y desde luego que este medio de... Sí, además hay una realidad. El avance de la ciencia ha dado muy buenos resultados y ha posibilitado que muchas personas, bueno, se descubra la cura de muchas enfermedades. Pero también es verdad que hay algo muy bueno, por un lado, y es que cada vez hay más personas con discapacidad. Porque, por suerte, la medicina ha avanzado muchísimo y enfermedades que antes se tenían y que suponían, pues, a lo mejor de fallecer, ahora se convierten en enfermedades crónicas, ¿no? Es decir, y por tanto, son personas que, teniendo esa discapacidad, pues, tienen esperanza de una esperanza de vida mayor que hace muchos años, ¿no? Y por eso también ha aumentado el número de personas con discapacidad y, por tanto, tendremos que aumentar y mejorar los recursos de nuestra sociedad para atender, como decía antes, insisto, a la diversidad de formas de ser y de expresarnos y de estar en esta vida. Pues, Valentín, antes de despedirte, nosotros como medios de comunicación vamos a poner nuestro grano de arena en la concienciación, en la promoción, para que la gente se conciencie y trabaje y reme en la misma dirección que estáis remando los que diariamente tratáis con la discapacidad. Pero voy a anunciar contigo en el teléfono que estamos preparando un programa para que la gente que está en casa sepa distinguir lo que es la discapacidad de la incapacidad. Porque sabemos que usted, perdón, te voy a tutear porque me lo has permitido, sabemos que tú, Valentín, desde la FAN, también participas en un proyecto apasionante que está, desde el punto de vista social, ayudando a muchísima gente, como es la Fundación Almeriense de Tutela. Una fundación muy desconocida, pero que vamos a intentar poner en valor para que la gente sepa que a través de los recursos que ofrecéis, pues, FAM y otras personas, que diremos en su momento, porque ahora no me las sé todas de memoria. Sí, los patronos que estamos ahí en la fundación. Claro, es decir, la Residencia de San Rafael, FAM, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial... ¿Antonio Carrión qué residencia es? De Tíjola. De Gerial. Gerial de Tíjola, ¿verdad? Sí, y luego está también síndrome de Down, también, acalcido, está también, y sí, principalmente, está organización, sí, como es la Fundación Almeriense de Tutela. Porque qué buena labor estáis haciendo para esas personas que, en un momento dado, pierden su capacidad de funcionar en la vida y no tienen un familiar cerca que le eche una mano. Bueno, pues, ahí estáis vosotros ofreciéndole esos recursos. Así que, Valentín, doblemente gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti, Antonio, porque la labor que hacéis en los medios de comunicación es fundamental, pues, precisamente, pues, para poder avanzar hacia esa inclusión social, hacia esa mejora de la calidad de vida de todo el mundo y de toda la ciudadanía de Almería. Muchísimas gracias, Valentín Sola, presidente de FAM, Federación Almeriense de Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros. Adiós, adiós. Y él hablaba de la dificultad que a veces tienen las personas con discapacidad para encontrar un simple banco donde sentarse en un parque. Pero, acércate, compañero, acércate. No, no, acércate aquí. Pero, ¿y la dificultad que tenemos para pasear por muchas de las aceras de nuestra Almería y de los parques de Almería? Porque, ¿quién sería el lumbrera que... Es que me recorto, ¿verdad? Uf, es que me cuesta trabajo, pero... ¿Quién sería el lumbrera que en aceras de un metro o de metro cincuenta puso árboles de porte grande que cuando el árbol crece, 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 nos encontramos con troncos así de gordos, aceras levantadas así, gente que no puede pasar con el carrito, con el carrito del bebé, o carros con sillas de ruedas, es decir, personas con discapacidad que tampoco pueden pasar por la acera porque... Bueno, pero no es una calle, son muchas las que hay en Almería. Y a mí me gustaría saber qué técnico determinó en su momento que eran los mejores árboles para poner las aceras de Almería. No, mire usted, las aceras de Almería que son estrechitas pongan árboles de porte pequeño, no pongan árboles que en cuanto cogen un poquillo de agua, ¡yum!, levantan hasta el asfalto. Y eso lo tenía que decir, porque desde luego es que vamos cubiertos de gloria, porque hacemos una urbanización y luego resulta que la vamos levantando porque el propio árbol hay que quitarlo, yo es que no entiendo nada, a veces no entiendo nada. Y por supuesto que se ha abierto un frente político en Bacárez, y aquí vamos a hacer eco de qué está sucediendo en Bacárez, porque el alcalde tiene para defenderse y ha dicho que vaya a los tribunales, y nosotros vamos a hacernos eco aquí de lo que está ocurriendo también en Bacárez. Y estamos recibiendo un montón de llamadas que las vamos a ir dosificando, no tenemos para todos en el mismo día, pero prometemos que vamos a volver la próxima semana con más observatorios. Compañeros, muchas gracias, señoras y señores, que pasen un buen fin de semana. Compañeros, muchas gracias. Compañeros, muchas gracias, señoras y señores, que pasen un buen fin de semana.